¿Y qué me importa a mí que no me quieras? ¿Y qué me importa a mí que me desprecies? Te voy a hacer saber que soy un hombre Y que de mí no se burla si el que quiere ¿Y qué me importa a mí que tú me digas? Que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo que me odies o me quieras Pues de mi parte la cadena se rompió ¿Por qué tú me despreciaste? No creas que estoy llorando Otras mejores que tú A mí me están esperando Otras mejores que tú A mí me están esperando ¿Y qué me importa a mí que tú no me quieras? Si al fin y al cabo nunca te he amado Hay otras mejores que tú Que a mí A mí me están esperando ¿Y qué me importa a mí que tú me digas? Que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo que me odies o me quieras Pues de mi parte la cadena se rompió Porque tú Porque tú me despreciaste No, no creas que estoy llorando Otras mejores que tú A mí me están esperando Otras mejores que tú A mí me están esperando